Hola, bienvenidos a Coloquio, un podcast creado con el propósito de entrevistar y hablar con personalidades y profesionales de los medios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook Coloquio, Twitter Coloquio Underscore PR e Instagram Coloquio PR. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Coloquio. Sí, volvimos de vacaciones, yo sé que lo estaban esperando. Y nos encontramos con la actriz, productora, escritora de guiones, comediante, teatrera, de todo un poco, Cecilia Arguelles. Hola. Gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Bienvenida, bienvenida. La primera pregunta y es obligatoria, ¿quién es Cecilia Arguelles? Bueno, Cecilia Arguelles es una mujer que lleva mucho tiempo trabajando en teatro, en cine, publicidad, también tiene preparación en educación, soy profesora. Eso se ha molido. Pero está por ahí. Y también soy escritora, así que me gusta ser una persona bien diversa. No me gusta estancarme en una sola cosa. De hecho, también fui atleta, deportista, corredora. Así que siempre trato de reinventarme porque me aburro. Si hago una sola cosita, me aburro. Yo no sé lo que sé. Sí, es parte de... Y nada, era como estábamos hablando ahorita, aquí él y yo. Es importante que en estos momentos nosotros tratemos de reinventarnos y de buscar alternativas. Porque como está la situación actual, no tan solo en Puerto Rico, sino en todo el mundo. Porque muchas veces nada más pensamos en nuestro país, pero también hay que mirar el resto del mundo. Pues a veces se complican las cosas y no podemos dejar de hacer lo que nos gusta, lo que nos atrae, nos llama la atención. Y tenemos que crear esas oportunidades. Así que me considero una persona optimista, aunque a veces me dan mis bajones, ¿verdad? Como cualquiera. Y me molesto y pataleteo. Pero hay que buscar esas alternativas. Así que sí, me considero también una persona muy creativa y muy optimista. Por favor, tenés rápido. Eres productor y también eres actriz. ¿Qué prefieres? ¿Producir o estar frente a las cámaras? Me encanta estar frente a las cámaras. Eso para mí es lo número uno. En eso, fíjate, me considero una persona introvertida, pero a la vez extrovertida. O sea, cuando prenden una cámara, eres otra. Sí, es como que me transforma, exacto. Pero a nivel personal, pues sí, soy introvertida. No soy como que la más anguiadora del mundo, el centro de atención de las actividades. No tiendo a ser así. Disfruto más de escuchar y de ver a la gente ser así. Pero cuando prenden las cámaras, pues me transformo y eso me encanta. Y la parte de producción también es una faceta que me transporta a hacer otras cosas y a asumir unos roles detrás de las cámaras que también me gustan mucho. ¿Cómo ha cambiado, sea para bien o para mal, la producción en Puerto Rico con la llegada de las redes sociales? Pues fíjate, yo creo que para bien. Veo que es para bien porque le da la oportunidad a gente nueva. Gente que tal vez no tiene esa posibilidad de entrar a estos grupos o a estas piñas, ¿verdad? Que ya están establecidas por mucho tiempo y que no le dan cabida a gente nueva a exponer su trabajo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, pues tal vez tú no eres conocido, tal vez tú no tienes la entrada a esos grupos y a través de las redes sociales y a través del internet das a conocer tu trabajo. Y no tan solo localmente, sino también internacionalmente, que es lo más maravilloso del mundo. Así que yo creo que es para bien, más que para mal. Claro, eso sí, por cuestiones tal vez a la hora de conseguir dinero, auspicios y todo esto, pues se hace tal vez un poquito más difícil, porque entonces son más personas las que están compitiendo pues para poder producir, hacer proyectos. Entonces, pues vamos a suponer, si tú vas a una panadería a pedir un auspicio, pues puede ser que ya 10 o 20 personas fueron allí a buscar un auspicio, tal vez pues para desarrollar un proyecto parecido al tuyo. Claro. O pues de la misma área. Y siguiendo así también por la misma línea, ¿cómo esas mismas redes sociales han ayudado a lo que es el teatro puertorriqueño? Igualmente, igualmente, igualmente porque ayudan a promocionar. Ok. Por ejemplo, aquí hacer teatro y cine es muy costoso. Entonces, muchas veces los productores tienen que invertir un dinero, por ejemplo, en pagarle a los actores. Claro. A los técnicos, alquilar el teatro, comprar los boletos para revenderlos, porque por ejemplo, cada vez que tú tienes tus boletos en una de estas boleterías, te cobran por eso. Entonces, es tanto el dinero en que se tiene que invertir en teatro y en cine, que entonces las producciones se quedan cortas en cuanto a promoción. Wow. Y entonces ahí están las redes sociales maravillosas. Yo espero que el de Facebook y de estas otras redes no empiecen a cobrar por los servicios de promoción, que ya lo están haciendo, pero por lo menos todavía hay esa posibilidad de tu proporción sin tener que invertir tanto dinero. Pero, pues, le permiten a uno, pues, poder presentar tus proyectos y darlos a conocer a través de las redes sociales. Así que sí, es maravilloso. Qué bien. ¿Piensas que el factor dinero es una barrera para que emocione el teatro y el cine en Puerto Rico? Sí. Sí. El problema es que si tú no tienes cómo promocionarte, si tú no tienes cómo pagarle, por ejemplo, a unos técnicos o a unos actores, o garantizarle algo de paga, porque el problema es que muchas veces se pretende hacer trabajo gratuito. Y eso tal vez está bien para personas que están comenzando. O sea, cuando tú estás comenzando, pues, uno empieza desde abajo y, pues, poco a poco tú vas, pues, creando, ¿verdad?, tu imagen o, pues, este es lo que es tu concepto de trabajo. Pero ya una vez tú tienes mucha experiencia, tú necesitas ganar un dinero, tú necesitas cobrar por ese trabajo, porque imagínate. Entonces, después te ponen el sello de que, ah, fulanita, pues, ella nunca cobra, pues, vamos a seguir utilizándola. Entonces, se abusa de eso y entonces, pero uno tiene que pagar unas deudas, uno tiene que pagar unas cosas, ¿verdad? Y es sumamente importante, pues, generar ese dinero. Entonces, si la producción no tiene ese dinero para pagarle a sus recursos, pues, entonces limita la posibilidad de poder presentar ese proyecto. ¿Los productoras en Puerto Rico cuentan con algún tipo de incentivo del gobierno que les ayuda a facilitar que salga la producción a esa herramienta? Mira, por ejemplo, ahora mismo el Centro de Bellas Artes, boom, ahora mismo en teatro, el Centro de Bellas Artes tiene un programa buenísimo, excelente, que se llama Residencias. Y tú sometes una propuesta como productor y ellos te cubren la mayoría de los gastos de la producción. Ahora bien, ese proyecto tiene que ser no comercial, no puede ser una obra muy común, no puede ser, tiene que ser una obra muy rara conceptualmente para que ellos puedan cubrirte lo que serían, pues, por ejemplo, los ensayos, el estacionamiento, las promociones, etcétera, etcétera. Que es buenísimo porque, por ejemplo, libera al productor de tener toda esa carga económica. Entonces, si tú consigues como productor auspicios, pues, complementas esa ayuda que te da el Centro de Bellas Artes, pues, con lo otro que tú consigues de auspicios. Claro, y puede ser un trampolín para tú hacer otras cosas y darte a conocer. Exacto. Entonces, de verdad, es un programa maravilloso que, Dios mío, yo espero que, por favor, no corten, pues, esa maravillosa propuesta que tiene el Centro de Bellas Artes. Ahora bien, también el Teatro Victoria Estinosa lo está haciendo también, ellos tienen un programa de residencias, o sea, que por lo menos en teatro, con esos dos teatros estamos cubiertos. Ahora bien. ¿Y en cine? En cine, ahí es donde la puerca entorchó el rabo, como dicen por ahí, porque nosotros teníamos lo que era la corporación de cine, pero ya eso se disolvió, ya eso no existe. Ahora, aparentemente, eso lo fundieron con otras oficinas, pero decir que existe una corporación de cine como tal, no lo hay. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, antes nosotros teníamos la posibilidad de someter propuestas para largometrajes o cortometrajes, y la corporación de cine, pues, si aprobaba tu propuesta, te daba una cierta cantidad de fondos, pues, para hacer tus proyectos. Por ejemplo, yo trabajé en un proyecto que se llama, es un cortometraje que se llama El Extraordinario Señor Júpiter. Ese cortometraje, que fue uno, bueno, que tuvo mucha cobertura, que participó en un montón de festivales y todo esto, pues, agraciadamente participó en una convocatoria de la Corporación de Cine, y de ahí, si nosotros ganábamos la convocatoria, nos daban 10 mil dólares. Ok. Y, bueno, pues, no es mucho dinero, para cine no es tanto dinero, pero es un alivio económico. Y entonces, ya eso nos obligaba a nosotros buscar los otros fondos, pero ya por lo menos partíamos de esa base. Ahora mismo, pues, no contamos con eso. No contamos con eso. Por ejemplo, hay unos proyectos, unos largometrajes que se hicieron en años anteriores, que también fueron cubiertos en parte por la Corporación de Cine. Y ahora mismo, pues, no. También tuve la oportunidad de trabajar un proyecto independiente, un cortometraje que se llamaba Fisura. Ese cortometraje fue aceptado en diversos festivales internacionales, y, por ejemplo, la Corporación de Cine, por tu proyecto participar internacionalmente y representar a Puerto Rico fuera, te cubría parte de los gastos, pues, para participar en el festival, y tú ser la cara de Puerto Rico en el festival. O sea, que sí hubo unos muy buenos momentos para el cine hace unos años atrás, pero ahora mismo eso no lo tenemos. ¿Y cómo compara eso, pues, con, tal vez, películas de Estados Unidos que quieran grabar acá en la isla? ¿Qué tipos de incentivos hay para esas películas? No, nada más que darle esa pregunta. Es que yo tengo entendido, cuando son producciones que vienen de otros países a Puerto Rico, se les da unos incentivos porque ellos van a generar empleo, y como tienen todo ese club de trabajo y todos van a, todo ese dinero... Se queda, estamos haciendo comillas. Vamos a comillas en el aire, pues, se les da un poquito más de cariñito a esas producciones versus producciones locales que terminan yéndose a producir a otros países. Sí. Qué bueno que tú mencionas eso, que ambos lo mencionan, porque sí, es cierto. Ahora mismo se quería bregar con este incentivo. Supuestamente se quería legislar para que fuera menos y no fuera tanto, pero ahora mismo no sé qué ha ocurrido con eso porque se quería trabajar con esa legislación. Sí, si vienen producciones de afuera, se tiende a proporcionar unos incentivos que favorecen muchísimo a estas producciones internacionales, específicamente de las que vienen de Estados Unidos. Pero mira cuál es el problema. Muchas de estas producciones ya traen sus técnicos. O sea, que la cantidad de técnicos empleados como puertorriqueños nacionales... Son muy pocos. Son muy pocos. Sí, pero la humanidad, comparada con la de una producción boricua, que va a tener más empleados de aquí, o sea, hace la gran diferencia que eventualmente no están generando nada. Exacto. Que lo que se genera es muy poco. Igualmente pasa en la parte actoral, o sea, casi siempre los actores puertorriqueños que participan en estas producciones, pues bueno, son o extras o tienen algún rol muy pequeño, porque obviamente ya ellos vienen con todos sus actores desde Estados Unidos. Y a la hora de los actores puertorriqueños tener participación en estas producciones, pues son participaciones muy mínimas. No son tantos los actores que se benefician de participar en estos proyectos. Así que, pues sí, no nos favorece a nosotros las producciones puertorriqueñas, porque entonces nosotros nos quedamos cortos. Si se hiciera tal vez esas mismas concesiones con nosotros, pues sería de un gran beneficio. Por ejemplo, algo que nos afecta muchísimo es el tema de Caribean Cinemas. No sé si estaban pendientes de este tema, que hace unas semanas pues salió Dennis Márquez hablando de todo esto, de cómo, por ejemplo, las producciones puertorriqueñas se afectan cuando se presentan en los cines de Caribean Cinemas, porque se nos trata como si fuéramos producciones de Hollywood, adineradas, cuando no es una realidad. La cantidad de dinero que puede generar una película puertorriqueña en comparación a una película de Hollywood es bien poquita. Entonces, tú me estás cobrando por proyector. Tú me estás cobrando por los juguieres o por presentar en el teatro. Entonces, ¿qué pasa? Que nada más te dan dos semanas lo máximo para tú presentar la película puertorriqueña. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no mueves la mayor cantidad de personas esas dos semanas, ya te dicen, no, son dos semanas. Si tú no me mueves la cantidad de personas que yo necesito mover, lamentablemente tenemos que poner en sala otra película. Si no tienes la promoción necesaria, no van a llegar al cine. Claro, que de eso estábamos hablando ahorita. Que entonces, tú sabes, si tú no tienes la promoción, la gente no se entera que el proyecto existe. Y pues puede ser que vaya un puertorriqueño y diga, ay, mira una película puertorriqueña. La quiero ver, se ve buena. Pero déjame ver primero todas las de Hollywood que salen ahora en este mes. Y cuando yo tenga tiempo, entonces voy a verla puertorriqueña. Pero ¿qué pasa? Que cuando va a ver la película puertorriqueña, ya la sacaron de cartelero. Y eso sí es un gran problema para los productores puertorriqueños. Entonces, yo creo que sí se tiene que legislar. Los políticos creo que tienen que tomar decisiones más agresivas para favorecer al talento puertorriqueño. Lo mismo pasa en televisión. Estamos sin televisión. Son tantos los canales que supuestamente tenemos, pero realmente somos retransmisoras de canales internacionales. Porque, por ejemplo, aquí tenemos, pues, por ejemplo, Univision. Tenemos Telemundo, pero sus bases son internacionales. Y entonces es bien poca la programación puertorriqueña que hay. Eso es lo que estábamos hablando ahorita, que existe, sí, un Sunshine Logroño, pero viene corriendo desde los 70, 80. Exacto. El mismo Raymond Arrieta, pues, que sigue haciendo lo mismo con su comedia, pues, sí, evolucionó un poco, pero es la misma gente de hace 15, 20, 30 años. Son los mismos que la gente haciendo lo mismo. Lo mismo también, exacto. Que llevan 15, 20 años. Que se reformulan y tratan de hacer unos cambios. Y, bueno, por lo menos tienen un taller de trabajo para alguna gente. Pero entonces, ¿dónde están los talentos nuevos? Claro. ¿Dónde están todos estos jóvenes que se gradúan en producción, como técnicos, como actores, y dónde está el trabajo? Qué bueno que lo mencionas. Piensas que, por decirle una palabra, ese egoísmo de la vieja escuela, en no darle ese espacio a los que están subiendo, porque el talento lo hay. Y aunque no es lo que está pegado, los pop no son personas talentosas, que son los llamados influencers. Sí, ustedes mismos, no son talentosos. Y no vieron las comillitas que hizo con las manos. ¿Tú piensas que el egoísmo de la vieja escuela, y digo egoísmo por decir una palabra, también afecta a que evolucione y que se den mejores producciones en Puerto Rico, tanto en televisión como en cine? Definitivamente. Mira, te puedo decir que soy víctima y los de mi generación somos víctima de eso. Porque, por ejemplo, mira, nosotros somos, mi generación, somos los que nos quedamos en un limbo porque la televisión puertorriqueña dejó de producir novelas, dejó de producir programas locales. Entonces, ¿qué pasa? Que quienes son conocidos por la gente en general son las generaciones antes a las de nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando van a hacer obras y van a hacer películas, mujeres actrices que ya tienen 50, casi 60 años, te hacen entonces personajes de 40 y de 30 años. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, mi generación, las posibilidades de tal vez conseguir, por ejemplo, un personaje en una película, en un programa de televisión se hace bien difícil porque como no somos tan conocidos como esas generaciones, entonces nos quedamos en el limbo. Entonces, el público no nos reconoce. Sí hay un público que nos reconoce, pero hay otro que no nos reconoce, que no sabe ni quién caramba. Y tal vez me han visto en un montón de anuncios, porque yo llevo haciendo anuncios un montón de tiempo, pero tal vez me ven y no saben ni quién soy yo porque tal vez no tengo esa exposición en un programa de televisión. Que sí, por ejemplo, en años anteriores, sí lo hubo porque siempre había taller y esas personas estaban ahí expuestas, presentes en televisión constantemente. Y sí, ese egoísmo definitivamente afecta a estas generaciones, por ejemplo, como la mía y a las que vienen. Ahora bien, hay algo muy interesante, que todo esto del internet y lo de las redes sociales sí ha propiciado un espacio para esas personas que no necesariamente son tan conocidas y darlas a conocer poco a poco. Como siempre hemos mencionado, el caso de Chente, Chente, ¿verdad? Chente, Chente es de mi generación. Chente, posiblemente, si no hubiese logrado ese espacio a través del internet, ¿quién conocería a Chente? De hecho, si no para con Mazagote este podcast. Exacto. Exacto. Así que, pues mira, mira qué chévere que, por ejemplo, él haya logrado esa exposición a través de las redes sociales, a través de YouTube, de internet y todo esto. Así que nos toca a todos nosotros pues tratar de ir creando esos espacios y de darnos a conocer poco a poco, porque si no, entonces no trabajamos. Nos quedamos en el anonimato. ¿Sigue siendo negocio para un productor quedarse en Puerto Rico trabajando? Sí, pero tiene que diversificarse. Tiene que expandir sus horizontes. Yo no creo, y creo que no importa cuál sea su posición dentro de la industria de las comunicaciones, tiene que abrirse y tiene que buscar otras áreas. Por ejemplo, ahora mismo, ahí está República Dominicana. Está muy cerca de nosotros. Yo creo que podemos ir haciendo enlaces con República Dominicana. Ahorita lo estábamos hablando también con Miami, con Florida, que ahora hay más apertura para los puertorriqueños porque es bien curioso, pero tantos puertorriqueños que llevan radicados allí tanto tiempo y en los medios de comunicación como que no tenían mucha exposición y ahora como que los puertorriqueños están teniendo como que más presencia en estos canales de allá de Florida, ¿verdad? Y así sucesivamente en Nueva York o no tiene que ser Estados Unidos. Yo creo que también, mira, se puede hacer enlaces con México, con Panamá y con otros lugares, pero no pensar en que Puerto Rico es la única opción. Yo creo que hay otras opciones y que podemos... Lo bueno de Puerto Rico es que somos un país estratégico. Nos podemos desplazar a distintos lugares y no estamos tan distantes. Yo creo que es cuestión de establecer esas conexiones con esos otros países o con esas otras personas que están radicadas allá. ¿Volverá el cine de Puerto Rico a su época dorada? Fíjate, hay tan... No, 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 no. Sí, sí, no, tú estás ahí. Fíjate, yo creo que hay muchísimo talento, pero ¿de qué vale tanto talento? Si no tienes el apoyo de las demás personas. Si no tienes el apoyo del público, si no tienes el apoyo del gobierno y mucha gente dirá, ay, es que no se puede depender tanto del gobierno. Perdóname. República Dominicana, ahora mismo su cine es bollante porque el gobierno dominicano dijo, fíjate, aquí nosotros podemos sacar dinero, aquí nosotros podemos lograr que este sea el Hollywood del Caribe. Y ahora mismo esta gente está que todos los años está produciendo una gran cantidad de películas que no tan solo son películas dominicanas, sino que también vienen coproducciones. O películas que simplemente pues vienen a grabar en República Dominicana, en el Caribe, y no necesariamente son películas dominicanas. O sea... Y que venden el destino. Claro, que venden el destino. Entonces, ¿por qué si República Dominicana tuvo esa visión? Nosotros no tenemos esa visión. ¿Por qué no podemos ver a Puerto Rico como una meca de trabajo, de oportunidades? Claro. Si se puede. No, y ahora estamos... Seguimos hablando del cine. Vi que ahora estrenó una película que se llama Extraterrestres. Ajá. Pero ya esa película ya estrenó en Venezuela. Exacto. O sea, y ahora es que viene para Puerto Rico. Sí, de hecho, fue una coproducción de Puerto Rico con Venezuela. Entonces, cuando se dan estas coproducciones, pues se tiende a combinar cru de un país, cru del otro, actores de un país, actores del otro. Se hace esta fusión. Entonces, tengo entendido de que sí, de que se estuvo presentando primero en Venezuela. Entiendo que tal vez así lo establecía el contrato o estratégicamente ellos decidieron lanzar el proyecto de esa manera. Tal vez hace ruido más en países latinoamericanos para después venir aquí a Puerto Rico. Pero creo que va a ser muy buen proyecto. Carla Cabina es una mujer muy preparada, de mucha experiencia. Y es muy bueno de que estemos haciendo cine en combinación con otros países como Venezuela. No, definitivamente. Pero me resulta gracioso porque uno de los actores es Sunshine. Ajá, exacto. Sí, sí. Es una de las personas que lleva dando bandazos desde... Pero también está la protagonista, sino que una de las protagonistas es Marisa Álvarez de Teatro Breve, que es de la nueva cepa. Claro. Esa nueva generación que mira, enhorabuena por ella. Claro que sí. Sí, sí. Estás combinando talento viejo con talento nuevo. Exactamente. Y nada, yo creo que es cuestión de eso, de movernos a esas oportunidades y de combinar. Qué bueno que mencionas eso. Combinar talento nuevo con talento viejo. Claro. ¿Qué le cuesta a una producción meter a un montón de personas experimentadas o ya reconocidas con gente que no necesariamente están conocidas? No vas a perder. Este broche de oro. Un gran ejemplo. Exacto. Es un gran ejemplo. Una tremenda película. Bueno, me encanta esa película. Que de hecho viene la parte dos por ahí. Ya la terminaron y están en postproducción. Así que próximamente la verán por ahí. Qué bien. Pues esa con mucho gusto voy y la veo al cine. Es que son los dos que van a venir. Exactamente. Se van a ver otras porquerías de otro. Sángalo, pues. Que van a ver con las buenas buenas. Oye, Cecilia, yo estuve leyendo haciendo un poquito, buscando así un poquito más de ti. Tú has ganado premios. Sí. Te lo he homenajeado. Ah, sí. Claro que... Nada. Lo hicimos la asignación. Muy bien, muy bien. Buscaron, buscaron. Sí, tuve la oportunidad de ganar un premio como mejor actriz en el Festival de Cortometrajes de Cine Fiesta, que es un festival que por mucho tiempo estuvo aquí en Puerto Rico que, bueno, imagínate, participaban cortometrajes de todas partes del mundo y precisamente uno de los proyectos que se vino a ver afectado por esta crisis económica fue Cine Fiesta. Ellos como festival estuvieron mucho tiempo y el año pasado, por ejemplo, ellos no pudieron hacer el festival y en el 2012 tuve la oportunidad de ganar ese premio compitiendo pues con otras colegas actrices que también hicieron excelente trabajo pero yo súper emocionada porque imagínate pues, olvídate, gané, qué bien. Y también gané en el Rincón International Film Festival que también es otro festival de cortometrajes también participando ahí con varias colegas y distintos proyectos así que también fui homenajeada con Modesto La CEN, tremendo actor puertorriqueño, en otro festival, en el Festival Internacional de Cine de San Juan así que sí, he logrado esas cosas, quiero hacer más, me gustaría hacer algún proyecto donde tenga la oportunidad de desarrollar un personaje, un largometraje porque una cosa es tú hacer un personaje en un cortometraje y otro en un largometraje, un largometraje requiere de que tú mantengas, ¿verdad? un personaje uniforme durante toda la historia y puedas presentar esa gama de emociones durante, sí, exacto, durante todo el proyecto sin que el público se pierda y te crea el personaje y quisiera hacer eso en algún momento, ojalá se me dé la oportunidad, aspiro a eso en algún momento, así que nada, vamos a ver cuando llega. Mira, ¿y qué proyectos tienes corriendo ahora mismo? Pues ahora mismo estuve participando en una obra en Corta, Corta se estuvo presentando en Bellas Artes el mes pasado, fue muy exitosa, tocaba un tema muy fuerte que era el tema del cutting o la automutilación, estuve participando con Carlos Esteban Fonseca, con Mili Ruperto y con actores nuevos, María Angeli Vélez que fue la actriz principal, es la que va a ser el protagónico de la película de Vicocín que próximamente va a salir por ahí, así que pues fue un elenco maravilloso y un proyecto maravilloso, ahora mismo estuve participando en la película de Luis Molina que es inspirada en Carlos Manuel que es el santo puertorriqueño, es este hombre que quieren canonizar, que ya se hizo la propuesta para que lo canonicen a través del Vaticano, pero ya es un beato, sí, es un beato y pues la película como tal te refleja la historia de él desde niño hasta cuando él muere, así que es una película como quien dice histórica, biográfica y pues se tuvo que recrear pues época pasada y conseguir esos vestuarios, esos carros antiguos, todo eso, bueno, una producción bien pesada en cuanto a producción, pero yo creo que va a quedar muy linda y bueno, ellos hicieron excelente trabajo así que tuve la oportunidad de participar ahí y nada, próximamente también viene un cortometraje pero hasta que no se perfile a profundidad lo que vamos a hacer pues no voy a dar detalles porque no me gusta porque a veces uno adelanta información y de repente entonces el proyecto se quedó ahí como que a mitad y entonces uno se queda como que después que está Dios o que iba a participar en tal cosa ¿qué es lo próximo para Cecilia como profesional dentro de todos los proyectos que ya está haciendo? Pues ahora mismo estoy en conversaciones con este director queremos hacer un proyecto que le dé impulso a él porque él quiere hacer algo diferente y que me dé impulso a mí porque yo también quiero hacer algo diferente él me propuso escribir parte del guión y él escribir parte del guión entonces pues sería como un guión experimental porque sería combinando las ideas de él con las ideas mías entonces trabajaríamos también a nivel de producción queremos hacer algo bien low budget pero bien hecho así que vamos a trabajar con bien pocos recursos económicos pues porque no estamos para gastar tanto dinero pero si lo queremos hacer bien hecho y por eso queremos hacer una muy buena preproducción porque algo que le tengo que decir a la gente la clave de todo es la preproducción tú podrás tener la idea más maravillosa del mundo tú podrás tener los recursos técnicos más maravillosos del mundo y los talentos más maravillosos del mundo pero si no haces una preproducción sólida donde cuides todos los detalles se te escocota cuando estás ya en plena producción y en postproducción esa es la base de todo que piensas de esos actores que brillan pero no en su país en actuación estoy hablando de personas como de todas que dio el palo con la novela de de Celia Cruz y también hizo de Roberto Clemente que bueno que hacen esa pregunta ¿por qué? porque yo creo que nos falta mucho como país aprender a apreciar nuestros talentos definitivamente muchos de estos actores se han tenido que ir de aquí porque aquí no le dan las oportunidades o las oportunidades que le dan son bien mínimas o pequeñas entonces pues ellos dicen pues para qué yo voy a seguir aquí si sigo nadando en lo mismo pues déjame irme a probar suerte en otro sitio y definitivamente Modesto lleva un montón de años radicado en Nueva York y ahora es que entonces él viene a tomar vigencia una persona que lleva tanto tiempo esforzándose que sabemos que tiene el talento y no tan solo él hay muchísimos más que están en las mismas y bueno lamentablemente pues cuando uno ve que la cosa no trasciende pues uno tiene que tomar esas decisiones yo lo he pensado muchas veces y sé que hay muchos compañeros también de mi generación que lo han pensado un montón de veces y sí en cierto modo estamos contemplando otras oportunidades no obviamente irme de aquí completamente pero sí empezar a abrir horizontes y explorar otras cosas ¿y qué te ha hecho quedarte en Puerto Rico? bueno obviamente pues la familia siempre hay está ese vínculo bien fuerte pero sería básicamente eso porque fíjate no le tengo temor a explorar otras culturas a mí me encanta viajar y me gusta apreciar gente de otros países no le tengo miedo en cuanto a eso pero es básicamente la cuestión familiar pero en algún momento yo sé que van a llegar esas oportunidades hay unas conversaciones por ahí pero no puedo dar detalles vamos a ver qué pasa deseerme suerte porque esto es cuestión también de suerte esto es talento y suerte las dos cosas mira antes de empezar a grabar estábamos hablando de que no había sido directora ¿te gustaría tener la dirección de algún proyecto? ay claro que sí me parece algo de tanta responsabilidad para mí que un director tiene que prepararse tanto en distintas áreas porque no es nada más tú saber la cuestión técnica de la cámara sino también tú saber manejar a los actores y y pues llevar sobre tus hombros pues esa responsabilidad actoral que bueno si esos actores no hacen el desempeño ya tú sabes que tú vas a estar destruido como director así que es cuestión de combinar lo técnico lo actoral pero también esa parte de producción porque es que aquí en Puerto Rico tú para ser director tienes que manejar también la parte de producción es bien difícil que un director no trabaje la parte de producción así que tienes que estar empapado y sumergido en todas esas áreas entonces ahora mismo lo que yo entiendo que a mí me hace falta sería la parte técnica o sea la cuestión de cámara de luces y todo eso me gustaría prepararme más en esa área para en algún momento pues dar ese próximo paso porque por lo menos en la parte actoral me siento muy preparada y en la parte también de producción me siento preparada porque he pasado por la experiencia he trabajado y pues sé lo que conlleva una preproducción una producción y una postproducción se me hace más fácil a la hora de trabajar como has producido y eres actriz se le hace un poquito más cómodo a la hora de trabajar porque han estado en los dos zapatos saber cómo se lo descubre saber cómo está pasando el productor si estás actuando cómo pasa el actor si estás produciendo sí, sí, sí no, definitivo yo creo yo creo que eso me abre los ojos a poder comprender a los colegas no importa desde qué posición yo esté si estoy en la parte actoral o en la parte de producción tiendo a tener pues más paciencia tal vez más paciencia que una persona que tal vez no ha estado al otro lado así que pues sí puedo comprender cuánta responsabilidad conlleva cuando uno está con el sombrero de productor o cuando uno está con el sombrero de actor que a veces los productores no entienden que uno pasa por unas crisis y unas cosas y ese no era el mejor día para uno grabar pero uno tiene que grabar esas cosas pasan el show must go hay que continuar ya es la última ya vamos para casi 35 minutos muy bien mira y se han estado vacilados ahí exacto esta es la última pregunta nos estamos votando pero que caí de tu motocicación se puede extender que tú les recomiendas a todos esos estudiantes de producción estudiantes de actuación que ellos necesitan para una para no quitarse porque es fuerte y otra para creer en producir en la isla y no irse de la isla a otro ok fíjate te voy a hablar tanto en producción como en cualquier área no importa yo creo primer paso educarse tomar en serio sus clases su formación porque esa es la base de todo si tú vas por ejemplo a la universidad a perder tiempo pues te quedas con unas lagunas bien profundas entonces ¿qué pasa? que en el camino te empiezas a encontrar gente bien competitiva gente que si tomó en serio bien en serio las cosas y entonces a la hora de trabajar pues tú te quedas como que wow yo no me acuerdo de esto o ti André ¿en qué momento fue que a mí me dieron? ¿en qué clase fue que me dieron esta? entonces ahí es donde uno entra en crisis porque uno dice wow yo estaré preparado para esto o yo podré seguir en esto entonces ahí empiezan los cuestionamientos de si yo tomé la decisión correcta a la hora de estudiar tal cosa entonces empiezan a pensar en me voy a quitar yo no sirvo para esto y no es que no sirva es que tal vez no aprovecho el tiempo cuando tenía que aprovecharlo así que paso número uno aprovechar el tiempo sacarle el máximo a las experiencias que te dan en la universidad por ejemplo cuando un profesor te fastidia y te dice mira nene tú tienes que estar a las 5 de la mañana en tal sitio a tal hora y tienes que estar así así asado sigue las instrucciones sigue las instrucciones y aprovecha cada una de esas oportunidades ¿ok? entonces importante también la lectura y aquí es donde entro yo como profesora yo soy profesora es cierto nos tocamos el tema de que ella es profesora yo soy profesora mi formación es en literatura en español y lo menos que le gusta a los jóvenes es leer odian leer no soportan leer si tú le das leer más de una página de cualquier cosa entran en en un tantrum ¿verdad? en una histeria sí una crisis bien fuerte existencial pero hay que leer por ejemplo los productores si los productores van a producir un guión o un programa de televisión tienen que leer los guiones tienen que leer los libretos tienen que leer el contenido por favor ustedes tienen que tener el discernimiento de esto está mal escrito esto no tiene sentido esa sintaxis está terrible Dios mío esa ortografía eso hay que corregirlo esto no puede decirse de esta manera mira este disparate como nosotros vamos a producir esto con un contenido tan flojo entonces ¿qué pasa? que ahora mismo en Puerto Rico hace mucha falta la producción de buen contenido yo creo que hay que darle bien duro al contenido no importa si es en televisión no importa si es en cine en teatro en lo que sea en programas de radio hay que producir buen contenido ahora mismo hay un programa por ahí que ha salido hace poco en televisión que lo han criticado porque aparentemente el contenido es bien flojo entonces ¿qué pasa? tú ves las críticas de la gente en general ah que aburrido ah que si no sirve uno tiene que tantear en producción también todo eso ¿qué opina la gente? ese es tu target ese es tu target entonces ¿qué pasa? que si la mayoría de los comentarios son flojos están diciendo que tu programa es flojo no sirve hay algo que tú estás haciendo mal a nivel de contenido también hay escritoras que ellos insisten en matar los push lines como que di al palo pero vamos a exprimirlo y exprimirlo y exprimirlo exacto como que estiran el chicle lo estiran demasiado sí sí entonces yo creo que es bien importante también a nivel de producción tú ver cómo cómo el público recibe el material cómo está reaccionando el público ya una vez ya una vez sale el proyecto ya una vez sale el proyecto tú tienes que recibir ese insumo porque entonces tampoco te puedes montar en este pedestal de que yo soy el mejor yo lo estoy haciendo perfecto es que la gente no me entiende no porque perdóname para quién tú estás produciendo tú estás produciendo para esa gente ese es tu target y tienes que agregar con ese público y pues obviamente pues tú tienes que ver hacia dónde tú te diriges con el proyecto y tienes que tantearlo tienes que tomar la temperatura está funcionando o no está funcionando pues si no está funcionando inmediatamente tenemos que corregir tenemos que trabajarlo y nada básicamente sería eso en cuestiones generales de la educación la lectura empaparse no tan solo limitarse con lo que nos dan en la universidad sino también nosotros buscar otras herramientas y si usted no es muy lector pues busque videos videos educativos youtube y vimeo son tremendas bases educativas donde tú consigues videos de todo bueno el otro día yo estaba viendo un video de iluminación yo nunca he tomado un curso de iluminación pero sin embargo estuve buscando referencias y no aprende tantas cosas por ejemplo con esos videos yo sigo varios fotógrafos en youtube claro esos fotógrafos profesionales que tú dices wow que trabajo es excelente y todos dan dan excelentes consejos y con cosas sencillas con cosas sencillas que uno piensa ah están grabando en un estudio con 50 mil dólares o con la super cámara hay veces que con lo que graban es con un iphone o sea realmente hoy día con tu teléfono celular y un microfonito tú tienes ahí un estudio portátil y tú puedes hacer muchas cosas y la gente piensa que porque tienen que tienen que comprar una cámara de 10 mil dólares para hacer un producto de calidad no tu cámara puede ser de 10 mil dólares pero tu producto puede ser es mediocre ajá exacto entonces era lo que estábamos hablando ahorita por ejemplo si tú quieres hacer un trabajo de buena calidad pues tal vez tú no tienes todos los elementos económicos pues para poder comprar todo ese equipo pero entonces en la preproducción pues vamos a hacer un research vamos a hacer una investigación cómo nosotros podemos hacer un dolly si yo no tengo un dolly no tengo dinero para comprar un dolly cómo lo podemos hacer en nuestra casa y cuánto me sale por ejemplo yo hacer un dolly en mi casa si alguien no me lo puede prestar o si alguien no me lo puede suplir porque no tengo el dinero y entonces son cosas que uno va trabajando dentro de la preproducción que entonces ya cuando llega el momento de producir no tienes el dolor de cabeza de que eh a rayos necesitábamos un dolly para estas escenas y no lo tenemos ahora y ahora ¿qué hacemos? entonces perdimos días de producción de grabación cuando ya teníamos a los talentos confirmados porque no estábamos preparados y no teníamos todos los elementos claro y casualmente hoy mismo vi un video y es de esta persona él graba todo su contenido en 4K pues porque tiene el equipo y él dice y la paciencia para grabar 4K no también no definitivamente pero entonces él da un truco y dice si tienes la capacidad de grabar 4K hazlo en 4K tiene el equipo para aunque lo vayas a subir en 1080 cuando exportes se va a ver de mejor calidad y entonces da un truco de utilizar los keyframes en postproducción que lo hace zooming al video y entonces pone un keyframe al principio otro al final y parece que estás panigando el tiro mira que interesante o sea que se ve la movilidad de la imagen exactamente wow esto está tan acelerado podría pasar porque es que la gente está cansada de lo mismo si hay unas personas pues que se van siempre por lo tradicional pero es que las generaciones van cambiando entonces tú no puedes tener al público puertorriqueño con novelas 24 horas al día porque existe algo más allá que las novelas y caso cerrado y caso cerrado o la hora en América tú sabes basta ya si hay un público pues que se puede entretener todo un día con eso pero hay un público que ya se cansa y necesita otras cosas entonces ¿dónde está ese público joven? ¿cómo tú satisfaces las necesidades de ese público joven? o ese público que no es tan jovencito tan adolescente tan chamaquito pero es un público joven productivo que quiere hacer otras cosas y quiere ver otras cosas entonces definitivamente si los canales de televisión tradicionales no hacen nada pues esas necesidades se van a cubrir a través del internet entonces o se pone en paz un número o la televisión muere la tradicional ¿no es lo que no decís nada más? bueno Cecilia de verdad nosotros estamos votando pero de verdad me están votando pero yo entiendo yo entiendo pero mil gracias por sacarle el tiempo de estar aquí un rato con nosotros los micrófonos de coloquio siempre van a estar abiertos cualquier proyecto cualquier invento que tenga cuentas con nosotros super muchas gracias y nada a todos los radio oyentes que sigan apoyando este tipo de proyectos porque ustedes también son parte de esa nueva cepa que está haciendo entretenimiento para gente y de manera distinta así que nos vemos bueno nos vemos nos escuchamos bueno gente nos escuchamos la semana que viene bye chau chau Gracias por ver el video.